En el extremo más lejano del Océano Pacífico se encuentra un país envuelto en el misterio y la tradición. Una tierra de belleza sin par. Con regiones salvajes en las que habitan más de 900 especies de animales. Exóticos, extraños y esquivos. Pero este no es el paraíso que puede parecer. Los habitantes salvajes de esta tierra se enfrentan a la mayor amenaza de su historia. Una imparable marea de tecnología y urbanización. Esta es la lucha por el Japón salvaje.